¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, yo soy Jesús Serrano, maquillador profesional, y estoy aquí para enseñarte a maquillar. A maquillar o maquillarte, como quieras. Hoy tenemos un vídeo súper interesante que me habéis pedido muchísima de vosotras, maquillaje para pieles maduras, pero en este tema tengo que profundizar sobre todo en el triángulo de la juventud. Seguro que has escuchado esto del triángulo de la juventud, pero no sabes muy bien qué es lo que es. Cuando somos jóvenes no tenemos falta de colágeno y elastina y nuestro rostro está completamente estirado, sin arrugas. Iré dejando por aquí imágenes para que lo puedas entender muchísimo mejor. Pero con el paso del tiempo, por falta de colágeno y elastina, nuestro rostro se va cayendo y se va convirtiendo en un triángulo equilátero. Para que tengas un poquito de idea, nuestro cuerpo empieza a dejar de producir colágeno y elastina a partir de los 20-25 y a los 50 habrás perdido el 45% del colágeno y elastina. O sea, es que es muy fuerte. Pero hay algunos tratamientos que vas a poder hacerte desde tu propia casa que no son nada invasivo y te va a ayudar a revertir ese efecto de la edad. Como por ejemplo la radiofrecuencia, la luz de led o los masajes linfáticos. No vas a volver a tener la piel que tenías como 15 años, pero sí que te va a ayudar a revertir un poquito ese paso del tiempo para volver a verte la piel mucho más tersa y menos congestionada. Pero bueno, aquí estoy para enseñarte a maquillar y cómo ayudarte a verte mucho más joven solamente con maquillaje. Y si te interesa un vídeo donde te hable de aparatología y cómo se haría en tu propia casa, déjamelo en comentarios. Y yo no te podría hablar de un vídeo de tips de maquillaje para pieles maduras si no pinto la línea en el centro de mi rostro. Una de las primeras cosas que se empieza a marcar muchas veces por genética, no tanto por la edad, es el surco nasogiriano, que es esta zona de aquí que hace que tu rostro ya se vaya viendo pesado, sobre todo la zona del cachete. También las patitas de gallo. Es cierto que yo no tengo muchas porque me he puesto botox. Sé que muchas me vais a decir, pero ¿por qué te pones botox tan joven? Vamos a ver, el botox se pone preventivo. Una vez que ya tenga arrugas, ya no te va a servir de nada. Entonces, hay que ponerlo antes de que aparezca esas arrugas. También hay muchas líneas en la zona de la frente, que como veis, gracias a nuestra maravilla toxina, a mí no me sale. Es cierto que la zona de la ojera muchas veces sí que se suele marcar más con el tiempo, pero no pienso que sea tanto la ojera sino la bolsa. Pero como tengo pendiente hacer un vídeo de cómo descongestionar la bolsa, la voy a marcar y lo que es esta zona de aquí la voy a dejar para ese vídeo. Va a tener todo un vídeo concentrado de cómo ayudar que la mirada se vea como mucho más abierta. Y también hay mucha gente que, por ejemplo, colada, el labio va cayendo, sobre todo las comisuras. Ahora sí, a partir de aquí empieza trucos de maquillaje para pieles maduras. Ahora sí, teniendo en cuenta estas imperfecciones, arrugas, que se empieza a marcar colada, en esa zona donde aparecen estas arrugas tenemos que aportar luminosidad. Por eso que a partir de ciertas edades es muy importante que no aportemos nada de oscuridad al rostro. Y estos son algunos errores que cometes al maquillarte si tienes la piel madura. Uno de los errores más comunes que veo que hace la gente es aplicarse solamente base de maquillaje porque tienen prisa. Y no se dan cuenta que estás eliminando las luces y las sombras del rostro y esto puede hacer que tu rostro se vea caído. El rostro no es plano, el rostro tiene volumen. Por eso es muy importante que cuando apliques base de maquillaje, apliques algún otro producto que te ayude a resaltar el volumen del rostro. Ya sea contorno o iluminador, o también te puede valer un corrector claro. Mucha gente cree que el volumen del rostro se trabaja con el contorno. Por eso lo suelo aplicar normalmente, como ven en redes sociales, direccionar a la boca, la zona de la mandíbula y la frente. Esto estaría bien si no empiezan a aparecer los rasgos de la edad o de verte mucho más mayor, como lo que hemos marcado antes, el ritux, las patas de gallo, el entrecejo, etc. El contorno está bien, pero yo preferiría que si tienes que realzar tu rostro lo haga con corrector y no con contorno oscuro. Puedo utilizar cualquier tipo de corrector, pero si lo vas a utilizar para realzar el rostro es preferible que sea un tono menos de tu color de piel. Por ejemplo, la zona alta del pómulo, el arco de la ceja, la ceja así va a parecer que está haciendo un efecto lifting, el corrector, que ya hemos dicho antes que voy a hablar de esto en otro vídeo. En el rictus, o sea, en el surco nasogeriano, lo metemos justo en la arruguita, en el pliegue de la nariz y debajo del pómulo. Porque al aplicar los puntos de luz, visualmente van a aparecer también las sombras. Y en el final del labio para elevar la comisura. Y también se aplicaría en el centro de la nariz y en el tabique de la nariz. Estos tres puntos los vamos a trabajar juntos para proyectar aún más la mirada y que el centro del rostro se vea con mucha más luz. Por eso es muy importante que cuando maquillemos sepamos lo que estamos haciendo para potenciar el rostro y no para perjudicarlo. El rictus se trabajaría a toques y si tenemos que ayudarnos de la mano para separar esa arruguita, lo vamos a hacer con total naturalidad. No pasa nada. Es muy importante que sobre todo la luz del rictus quede dentro del pliegue para que no se vea la diferencia. Para que realmente haga el efecto que queremos, que es sacar esa arruga visualmente. El punto de luz de la ceja lo trabajaremos a toques. Este lo trabajaremos hacia atrás y a toquecitos para que haga el efecto lifting que queremos. Este, la comisura, también iría hacia arriba a toquecitos. Ahora unificaremos con una esponjita para que quede mucho más natural y este también iría a toquecitos. Como ves, visualmente no he puesto nada de contorno y sí que aparece esa oscuridad en esa parte. Con una esponjita, no hace falta que esté húmeda, con una esponjita seca te puede valer porque no va a absorber nada de producto porque lo estamos trabajando ya directamente en seco. Y vamos trabajando lo que es el borde entre el corrector y la base de maquillaje para que se funda muy bien y no parezca que hayamos puesto nada. Y creo que se puede apreciar perfectamente como este lado del rostro está como mucho más luminoso con un efecto lifting, que este es todo lo contrario, que parece que está caído. Este es el efecto que podemos dar cuando maquillamos la base de maquillaje y ponemos el contorno. O directamente no potenciamos la luz del rostro y potenciamos lo que es la oscuridad del rostro, que es el contorno. Se puede hacer el contorno de dos formas diferentes, con el oscuro y con el claro. Preferiblemente si tiene la piel madura, prefiero que lo hagas con el claro. En este lado faltaría ponerlo en el centro de la frente y centro del rostro, también en el arco de cúpido para que visualmente se eleve esa zona. Si queremos potenciar la mirada, lo podemos hacer poniendo un poquito en el lagrimal. Que por cierto, que si no has visto el vídeo de maquillaje para párpado caído, lo voy a dejar por aquí enlazado para que puedas ir a verlo, que seguro que te puede ayudar muchísimo con la mirada. Ahora que ya tiene puesto la luz del rostro, podrías aplicarle un poquito de oscuridad para potenciar la luz. ¿Cómo se haría? Un poquito de contorno y una esponja. Lo puedes aplicar directamente si quieres también, pero mucha menos cantidad, solamente para oscurecer un poquito esa zona. También la zona de aquí y aquí para cortar un poquito lo que es la zona de la frente. Esto se trabaja a toquecitos y nos lo vamos llevando hacia la zona del pómulo, que quede un acabado muy muy natural y que no parezca que llevamos contorno oscuro. Pero sí que se nota. O sea, me veo la pantalla y me veo la piel radiante. El contorno de la frente lo trabajamos a toquecitos también y dependiendo la frente que tengamos, podemos difuminarlo hacia delante o hacia atrás. Yo prefiero difuminarlo hacia atrás para que quede mucho más natural y se meta en el nacimiento del pelo. El tema de la mandíbula. Esto depende mucho de la mandíbula y ahora después hablaremos de la papada. Si no tienes papada, la mandíbula la trabajaremos a toquecitos en el sitio. ¿Y cómo se aplicaría el colorete? Es muy importante que el colorete no te lo apliques aquí, no eres Heidi. Lo que estamos buscando es elevar el rostro, potenciarlo, que sea mucho más elevado y nos puede ayudar a ese triángulo de la juventud. Por eso es muy importante que lo vayas aplicando por encima de lo que sería el contorno, que hemos marcado antes. Si no lo has marcado no pasa nada. Encima del contorno de forma ascendente. Yo lo voy metiendo incluso un poquito hacia el pelo, hacia la sien. Cuando lo difuminemos, lo puedes hacer con una brocha esponja. Yo estoy utilizando productos en crema porque se puede ver mucho mejor que los productos en polvo. Lo haremos hacia arriba. Vamos haciendo toquecitos y difuminando hacia arriba. De esta manera vas a ver cómo tu rostro se ve mucho más elevado que si lo trabajas solamente en la mejilla. Como siempre nos han hecho pensar. Creo que se puede apreciar la diferencia. O sea, no sé tú, pero yo creo que este se ve mejor. Si tienes mucha vapada, yo no tengo absolutamente nada. Lo que haremos es cuando hagamos este gesto, a ver que me vea en el espejo. Esto iría marcado de contorno oscuro. Ahí. Que es justamente el pliegue que hace el mentón. Creo que se puede ver perfectamente. Y esto lo difuminamos a toquecitos y lo vamos llevando un poquito hacia atrás. Aquí no metas luz porque si no se va a marcar aún más. Recuerda que el oscuro esconde y el claro resalta. No te pases mucho de contorno en esta zona que si no vas a parecer que tiene barba. Por eso que sea un acabado muy natural. Y elijas el tono adecuado del contorno que no puedo hablar. Tiene que quedar como una ligera sombra. Si te has pasado de poner, darle con la brocha de maquillaje y se difuminará aún más. Otra cosa que tiene que tener en cuenta las pieles maduras es no abusar del polvo del sol, del bronceador. Eso por favor lo dejaremos a un lado porque como te pases de esto va a hacer que te vea aún más mayor. No sé si os pasa que cuando la gente mayor toma demasiado el sol, se ve demasiado morena y parece que le caen los años. Que quieres utilizar el polvo de sol o el bronce, lo haremos de una forma a toquecitos por el contorno del rostro. Aunque el bronce es para todo el rostro, pero solamente lo haremos por aquella zona donde aplicaríamos el contorno. Yo por ejemplo lo hago muy muy sutil, sobre todo para las pieles maduras, a toquecitos. Solamente para contornear, para dar un poquito de forma al rostro de una manera muy muy natural. Que eso está genial si tienes prisa y no tienes tiempo de hacerte el contorno bien. Así, algo muy natural. Y por último sé que a la gente le gusta muchísimo el iluminador, pero las pieles maduras, sobre todo los que tienen las patitas de gallo, tienen que huir de los iluminadores en polvo. No iluminadores en polvo, por favor. En su caso aplicaríamos un iluminador en crema, un par de gotitas en la zona alta del pómulo, no te pases. Esto lo único que tiene que dar es un poquito de jugosidad a la piel, no hacer que seas un foco. Y lo trabajamos a toquecitos de una manera muy sutil y listo. No te pases con el iluminador. En el momento que te pases con el iluminador va a marcar mucho más las patas de gallo y esto va a parecer que sea más mayor. Y claro, ¿cómo fijamos las pieles maduras? Porque dependiendo de cómo las fijemos podemos aportar demasiado peso a la piel y hacer que se vea aún más mayor. Porque muchas veces cuando fijamos con polvo salen algunas arruguitas que antes no estaban de fijarlas. Pues es muy importante que lo hagamos con un fijador en spray. Uno de los fijadores más conocidos en el mundo beauty es All Nighter de Urban Decay. ¿Cómo se aplicaría? Yo la zona de la ojera lo explicaré en el otro vídeo. Pero directamente aplicaría un poquito sobre la brochita. Iría a toquecitos por la zona del contorno de ojos. Si quieres fijar todo el maquillaje, así, directamente en el rostro. Dejamos secar un poquito y si se queda con demasiado brillo, porque depende mucho del fijador que utilices, podemos pasar la esponja o la brocha de maquillaje a toquecitos por todo el rostro para que la brocha o la esponja absorba el exceso de humedad. Y es así como quedaría este primer vídeo del triángulo de la juventud, porque esto da para unos cuantos capítulos. No quiero saturar con demasiada información. Me gustaría que practicaras este lado en tu casa y me dijeras transcurrido unos días cómo te ven y cómo te perciben los demás. Y recuerda, da like a este vídeo y sígueme si quieres aprender a maquillarte. ¡Gracias!